Hola a todos. Bueno, ante todo, disculpad si durante la grabación se escucha ruido de viento o pajaritos de fondo. Es que estoy grabando esto donde suelo ir a pasear, así que no sé, no creo que os importe, pero por si acaso prefiero disculparme de antemano. Bueno, el otro día Joan Cátaro subió un vídeo sobre la reencarnación y me dio que pensar. Es más, antes de ayer subí un short hablando sobre una de las dudas que me suscitó. No voy a profundizar mucho para no enrollarme porque ya hablé de eso en el short. No creo que sea necesario, pero básicamente me surge la duda de saber qué es lo que se reencarna. Porque yo no soy capaz de definir quién soy, qué es lo que me hace tener una identidad única e inamovible. Si precisamente somos cambios, ¿no? Estamos siempre... Es más, a lo largo del día no somos la misma persona. Si ni siquiera a lo largo de un día cotidiano somos los mismos, ¿cómo podemos definir quiénes somos? Pero bueno, como digo, no voy a tocar mucho este punto porque para eso ya hice el sol. Ahora, otra cosa en la que pensé hizo que me horrorizase aún más el tema de la procreación. Y es que si la reencarnación existe, ¿os dais cuenta de que procrear no es sólo condenar a alguien a esta vida de carne y hueso llena de sufrimiento, sino que a lo mejor ese sufrimiento puede que no se acabe nunca? De verdad, yo lo pienso y se me pone la piel de gallina, como un balón de baloncetos. ¿En serio? Si eso es así, estás condenando a un ser vivo que no necesita existir, que no te ha pedido nacer, a un sufrimiento, quién sabe si eterno. Pero la cosa se pone un peor cuando piensas en los creyentes. Y no quiero ofender a nadie, sólo digo la verdad. Y es que creo yo que los creyentes piensan que después de la muerte te puede esperar o bien el cielo o el infierno si no haces lo que supuestamente debes hacer. Que hay una cosa que a mí me resulta cuanto menos curiosa. Y es que supuestamente Dios va por ahí pregonando el perdón, que ames a tus enemigos, pero luego Él te tortura eternamente cuando no haces, aunque hayas sido buena persona, pero si no haces lo que Él dice, entonces tortura eterna. Es algo que no comprendo. Pero bueno, el caso es que las personas religiosas, esas que nos miran por encima del hombro, que se creen mejores que nosotros, tienen como una especie de, no sé, de complejo de superioridad moral y también intelectual, pues esos mismos, sabiendo perfectamente, bueno, sabiéndolo, de sabiéndolo digo porque lo dan por hecho, pero teniendo por seguro que existe una vida después de la muerte, están creando una vida que saben que podría ir al infierno. Un alma que no necesita salvarse, ni necesita nada, pues la están creando, sabiendo perfectamente, ya no vamos a hablar del sufrimiento inherente a la vida porque eso lo sabe todo el mundo, o se supone que lo sabe todo el mundo. Pero hacen eso a sabiendas de que, no sé, esa alma podría acabar en el infierno, ya que Dios tiene un gatillo tan fácil, ¿no? Es de gatillo fácil, pues podría acabar en el infierno. Y lo hacen. O sea que es que procrear es peor todavía. Tanto si no crees en nada, como si crees en algo después de la muerte. Es más, si no crees en nada, es mejor, porque, bueno, vale, sufre la tortura de la carne, pero luego se acaba. Pero si crees en algo más, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Si crees en algo más, es todavía más absurdo. Porque, ¿a santo de qué creas una vida que sabes que puede estar sufriendo eternamente? Y si respondes, bueno, es que es el plan de Dios. Y digo, bueno, tú tienes un cerebro, ¿no? Dios te ha dado un cerebro para que te cuestiones las cosas. Si Dios hubiera querido que obedecieras ciegamente, ¿para qué te ha dado la mente que tienes? ¿Qué te permite, entre otras cosas, llegar a estas conclusiones? ¿Para qué te la ha dado entonces? No, si al final al pachino, el que hacía de diablo empatar con el diablo, vas a tener razón y todo. Es un auténtico, él dispone las normas y el tablero, y es un auténtico tramposo. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no sabores. Y mientras os lleva como marionetas de un lado para otro, ¿qué hace él? Se descojona, se parte el culo de risa. Bueno, ya está. Eso es lo que dicen en la película. Pero es verdad, es verdad. Es que lo mires por donde lo mires, solo hay horror, terror. Lo mires por donde lo mires, solo puedes concluir que la procreación es execrable. Es horrible. Porque lo vuelvo a decir, los animales no tienen culpa de nada. Es más, Fernando Vallejo dijo, los animales son inocentes, entre ellos no hay hijos de hijueputas, dijo. Solo entre los seres humanos. Pues totalmente, totalmente. Los animales no saben lo que hacen, ni pueden saberlo. Nosotros sí. Y eso es lo que hace que entre nosotros haya hijos de puta, y entre los animales no. Podemos debatir que, bueno, el bien y el mal son conceptos subjetivos. Pero pienses lo que pienses. Es despreciable saber tener pleno conocimiento de lo que es la vida y traer a otro ser aquí sin poder contestar a la pregunta de por qué coño lo haces. Que no sea claro que quieres ser padre o que la vida es así. Esos son respuestas de borrego, ¿vale? de gentuza sin cerebro. Pero tú lo tienes. Tú lo tienes. Entonces, ¿por qué no lo usas? A ver, si no eres capaz de responder a esa pregunta y aún así creas un ser vivo que sabes que sufrirá, ¿entonces qué coño pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa? Es que, de verdad, es horrible, es horrible. A nada que pienses un poco ya te horroriza la vida. De verdad. Porque sí, la vida tendrá cosas buenas, pero ¿compensa todo el sufrimiento? ¿Qué cosas buenas tiene la vida? ¿El qué? ¿El sexo? ¿Que muchas veces para conseguirlo tienes que remover cielo y tierra y el placer dura nada? ¿Lo que tú dures en la cama? ¿Qué? ¿Media hora? Y el orgasmo ya, vamos, ni se diga, ¿no? Como dicen en Latinoamérica. ¿El qué? ¿Comer? ¿Comer? Lo mismo. No, te pasas más tiempo haciendo la comida o esperándola en un restaurante que al final degustándola. Salir a pasear como hago yo, los hobbies, todo eso no son más que píldoras que te quitan el dolor temporalmente, pero el dolor siempre vuelve. La necesidad siempre vuelve. Entonces, ¿qué hay que ensalzar aquí? ¿Qué hay que ensalzar? Y de hecho, conozco a una persona que vive cerca mía, que es buena gente, pero siempre está dándote la paliza con la vida eterna diciendo, sí, porque en la vida eterna no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay enfermedad, no hay muerte. Claro, menuda vida eterna si hubiera muerte. Pero yo digo, bueno, ¿y no es mejor no existir? Todo eso lo tienes ya en la no existencia. ¿Tú acaso romperías un coche para luego tener que arreglarlo y decir, oh, mira qué bonito ha quedado? No, ¿verdad? Es una estupidez como un piano. Pues entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por qué? En fin. Bueno, no me enrollo más. Como siempre digo, si eres nuevo en el canal y has dado con este vídeo y te ha gustado, o sea, si de los 12, después de 12 minutos sigues aquí todavía, no me cabe duda de que mi canal te va a gustar. Así que, te invito a que te suscribas y le des a me gusta. Y tanto si eres nuevo como si no, pues te agradezco sinceramente que hayas llegado hasta aquí. Gracias por tu apoyo y bueno, ya nos escuchamos en el siguiente vídeo. Gracias.